¡Suscríbete al canal! El que me dicen que me parece una criatura de la SCP, se escapó y que tengo que proceder con precaución. Se parecen a las paredes de mi casa, pero un poquito menos cuidadas. ¿Siempre te hacen descender en este tipo de juegos? Nivel 2 No sé qué clase de instalaciones son esas. Primero se veía todo bien bonito y ahorita ya todo feo. Nivel 3 ¿Izquierda o derecha? ¿Sabes qué? No sé para qué irme izquierda o derecha, así que voy a resolver esto como los hombres, con un volado. Espérenme. Va, ya regresé con la moneda. Es una moneda de 20 centavos de la suerte, así que... Sol, me voy por la izquierda. Águila, me voy por la derecha. Ok. Salió Sol. Voy por la izquierda. Fuck. Otra crucijada. De nuevo, Sol a la izquierda, águila a la derecha. ¿Va? Ay, ay, ay. Otra vez Sol, izquierda. Shit. Creo que estoy dando vueltas en círculos. A ver, de nuevo volado. Ya saben, Sol a la izquierda, águila a la derecha. Águila. Derecha. Creo que regresé al inicio donde estaba, ok. Entonces voy a explorar ya. Ahorita, si vemos otro tipo de crucijeadas, si vemos otro tipo de salidas. Ah, ya encontré la bajada. Ya encontré la bajada. Muy bien. Nivel 4. Ok, allá vamos. Nivel 5. No hay mucho que ver. El ambiente está un poco tétrico, pero no es nada que no se haya visto en otros juegos. Así que, pues, sigamos bajando las escaleras. No tengo pies. Ah, su puta madre, escuché algo. Ok. Ahora sí. Izquierda o derecha. Veamos, a ver si no me sacan un susto. Izquierda, Sol. Derecha, Águila. Ah, otra vez Sol. Me está haciendo mucho Sol. Debería apostar por el Sol más seguido. Ah, igual. Creo que igual es un cuadrado, pero vamos a checar. Pum. Salió Águila. Derecha. No hay mejor manera. No hay mejor manera de jugar un juego de terror que al azar. Con volados. Ya estoy en el nivel 7. No he visto absolutamente nada. He escuchado los... Ah, fuck. Esto no se está poniendo nada bien. Con puros ruidos. Verga. Este... Ya no quiero. Ya, no se vale. ¿Por qué me mandan? ¿Por qué no? ¿Por qué me mandan una sola persona a investigar? No tiene sentido. No tiene sentido. Ay, Dios mío. Y sigo bajando. Nivel 9. El 8. Pues básicamente no hubo nada. Tampoco en el 9. Vamos a seguir bajando. Vamos al 10. Escucho la respiración de alguien. Y... ¡Ya te vi! Ah, no. No está atrás. Nivel 11. A lo mejor es mi propia respiración. La respiración de mi personaje. Ok. Allá vamos. Ya me troné todo. Me arreglo el cabello porque no puedo ir a presentar mis monstruos despeinado. Y vamos para allá. Nivel 12. Además es que en el 13 va a haber algo. ¿Por qué? 13. Maldita expectativa. Aquí está el 13. No puedo que es lo sencillo que está hecho este juego. Yo podría hacer algo así. Si supiera programar. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Ay, puto! Era el perro, ¿no? El Smile Dog. Si lo vieron, regresenle. Pónganle pausa y diganme si era el Smile Dog. Probablemente ese tipo me termine matando. Ya sabía. Estamos en el nivel 14, creo. No tengo forma de prender lamparitas o algo. Es que no te dicen los controles. No viene nada de controles en el juego. No, ya estoy intentando con todas las teclas y no hay lamparita. Entonces nada más es la luz que emana mi ser. A ver, por acá. No hay nada. Ok. Y acá hay otra puerta. 15. No lo puedo creer. Está muy abajo todo esto. O sea, se escapó uno. Se habrá escapado Smile Dog. Si conocen el creepypasta Smile Dog, muy bien. Escríbanme parte de él acá abajo en los comentarios porque he escuchado de él. He visto videos y todo, pero no me la sé completa. Si quieren que hable de esos tipos de creepypastas, de los más famosos que hay, como Smile Dog. Y demás. Díganme también en los comentarios si quieren que hable de eso. Ya ven como me encanta hacer tops. A ver. Tenemos otra encrucijada. Vamos por la moneda dorada. Sol izquierda y la derecha. Sol. Siempre sol. Te odio sol. No, amo el sol. Pero en las monedas lo odio. Igual, lo mismo. Águila. Me está saliendo sol águila en esos últimos pisos. Estaba más largo. Creo que las bajas, por ejemplo, son acá a la derecha, así que... Debemos ir aprendiendo del diseño de niveles. No sé quién diseñó este edificio tan profundo hacia abajo. ¡Hijo de perra! ¡Oh, fuck! ¡Ay, no mames! Sí me sacó un pedo. ¡Ay, no! Ok, va, va, va. O sea, son muchos jumpscare al parecer. Ese no lo reconocía, ese... Ahí estás otra vez. Se me va a lanzar, ¿verdad? ¡Perro desgraciado! ¡Ah, no mames! Ok, se está poniendo más perro. Ya cuando me están escuchando decir groserías. Saben que cuando me pongo decir groserías es que esto va en serio. Porque me salen del alma, ¿no? Y del colon a veces. Ok, estamos en el piso 21. ¡Oh, fuck me! No, 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 no. ¿Por dónde? ¿Quién, quién, quién? ¡Mierda, regresa, 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 regresa! No, no, renuncio, renuncio. No me pagan lo suficiente para trabajar aquí. Bueno, aunque sabes qué, quiero un Nintendo Switch. Así que creo que conviene seguir trabajando aquí. Un rato más mínimo hasta que sea quincena otra vez. ¡Uy! ¿Escucho ruidos? Estamos en el 22. ¡Uf! 23. ¡Oh, oh! Aquí ya es un cuarto abierto. Ok, tenemos una columna igual. ¿Izquierda o derecha? Vamos al volado. Izquierda es Sol, derecha es Águila. ¡Ay, Sol otra vez! ¿Qué onda con eso? ¡Ah! ¡Uf! Hicieran caminos separados, ¿eh? Aunque al parecer se van a interceptar en algún punto. No, no, hicieran caminos totalmente separados. Vamos a la derecha. ¡Ay, Dios! No manches, todavía siento el corazón que me acelera en el último jumpscare. ¡Veinticuatro! ¡Ay, una respiración demoníaca! Estamos en el 25. ¿Y en serio? ¿Vengo armado o algo? ¿Cómo se supone que voy a volver a meter a ese tipo en su jaula, eh? ¿Cómo? Que alguien me explique. Llegamos a otra encrucijada, por favor, por favor. Vamos. Te diré la moneda otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Chin! A ver si no sale algo en lo que voy por la moneda. Ok, salió águila. Salió águila, ahora sí. Entonces, por la derecha. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Es un camino cerrado. ¡Ay, güey! Me morí. Y me sacó del juego, malditos perros. Ok, vamos otra vez. Ok, otra vez. Otra vez, me están diciendo que avance con precaución. Que estamos en el segundo nivel. ¡Oh! Eso no se vale. Entonces, ya vimos que en la siguiente encrucijada no es a la derecha. Me estaban sirviendo, me estaban sirviendo muy bien los volados. ¿Qué te ha dicho niñitos? Oye, esto ya es distinto. Esto no estaba en el nivel 3. ¿Se acuerdan que eso no estaba? Ok, volado. ¡Chin! Es sol, otra vez. Ok, el sol me ha salvado. Entonces, hagámosle caso. A ver si no hay otra caída. A ver si no vuelvo a morir. Bien, vamos bien. Creo que este juego está generado al azar. Al parecer te aparecen cosas distintas cada vez que lo juegas. Porque en el nivel 3 no estaba eso. Si se acuerdan ahorita, vi una lucecita por ahí. No sé si era un ojo o qué onda, pero vi una lucecita. Pero si se acuerdan... Ok, dice que la señal de radio está siendo más débil. Ok, va cámara. Pero no me espanten, perros. Ya no entendí mucho ahí. Sí está pidiendo mucho la señal al parecer. Así que... Pues ni modo, amigos. Me estoy adentrando a las puertas del infierno por un salario mínimo. Me pregunto, ¿cuánto le pagarán a la gente? Ay, ahí vi un par de ojos que se fue corriendo. ¿Cuánto le pagarán a la gente que trabaja en lugares así? Deben de pagarles muy chido. Las prestaciones deben de estar bien rifadas. Porque, pues, trabajar con monstruos que te matan... Mi puerta se acaba de mover. ¿Qué fue la Irene nada más? Ok, trabajar con monstruos así. ¿Está bien? Sí, muy bien. Gracias. Gracias por la advertencia de que... Avance con cuidado. La verdad, no tengo idea si este juego tiene un final. La verdad, está muy sencillo. De hecho, tengo una idea muy buena para un videojuego de terror. Pero no sé programar. Si supiera programar, no, manches. Sí lo haría. Estaría muy buena. Es una muy buena idea. Pero no la diría yo porque me la pueden robar. Nunca sabes quién está viendo tu video. Muchos enemigos me ven. Como aquel tipo que siempre le da dislike a mis videos en cuanto suben. No sé quién seas. No sé quién seas. Pero gracias por ver mis videos. Siento una respiración rara en la nuca. Esto no me está gustando. No, no, no me está gustando. A ver. Ah, perros. Ya llegamos otra vez a la parte de acá, en el piso 14. Donde me había salido el perro la primera vez. Pero ahora no me salió. Vamos a salirse a la puerta. Ahí. Aquí está. Ok. It's time to man up. Or. Shut up. Sí, así decían. Son bilantes. Ok. Tenemos otra encrucijada. Aquí que básicamente no hay tanto problema. Le volvió a salir sol. Porque pues así es la vida. Otra encrucijada. Ay, 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 ay. Me salió águila ahora. Vamos para la derecha. Igual les digo, es como... Estos caminos están más relaxos. O sea, siempre es por aquí a la derecha. No sabes qué te va a salir. Eso sí. Y no estoy seguro si los monstruos te pueden matar. Ahorita me morí por una caída. Pero no sé si... Si solamente las caídas te pueden matar. No sé si haya trampas. No sé nada. O sea, escuché del juego. Vi un top de juegos de terror. Que dicen que están buenos. Mira, el piso 17. Esto tampoco estaba la vez pasada en el piso 17. Llegamos a otro par de escaleras. Sí, este juego se genera al azar. Estoy seguro de eso. Sí, les decía que estaba viendo un top de videos de terror. Ah, ok. Izquierda o derecha. Águila. Es derecha. Bien. Bien. Perfecto. Vamos bien. ¡Uf! El azar está de mi lado en esta ocasión. Soy como Yoshikage Kira. Este... Vi el video. Vi que... Decían que este juego estaba bueno. No ahondaron demasiado en eso. Era un video relativamente cortito. Así que... ¡Puto! ¡Ah! La otra vez este desgraciado. ¡Ah! ¡Perro! ¡Ay! ¡No mames! Ok, va. Eso quiere decir que vamos avanzando bien, creo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ya vamos en el 20... En el 20, en el 20. Va. Vamos bien, vamos bien. ¡Ah! Parece que trae la máscara del... De... 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 De búho. Una máscara que... De la series de Batman de esta tarde. La orden de los búhos creo que se llama. ¡Ah! O puede ser un Shy Guy de Mario También Piso 22, muy bien Ay no mames Ay no mames Viene por mi Viene por mi Amigos, viene por mi Ya, ya se aburrió Ay no, está caminando muy rápido Ya me regreso Era el mismo perro otra vez ese Era la máscara Rara, blanca Y espero que sea una máscara Porque su cara está muy rara Piso 24 Creo que llegamos a donde estábamos antes Ajá, ajá Aquí hay algo, mira No puedo asomar pero no hay nada No puedo hacer nada, creo que no puedo interactuar como tal Hay que tener mucho cuidado Ok Piso 25 Una nueva otra encrucijada Vamos Un buen volado Decidirá mi destino Águila Águila otra vez Derecha Sí Pero soy muy bueno en los juegos de azar La suerte siempre está de mi lado en ellos Vamos Menos la vez pasada Claro que me fui por la derecha y me morí Pero Pues oye Más del 50% Si tengo probabilidades de ganar 26 Piso 26 Otra encrucijada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Pum Pam Sol Va Izquierda No, 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 no Regresa 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 Maldita sea Me mataron No era por ahí No, no, no No era por ahí Vamos de nuez Aquí está otra vez Secure, Contain and Protect Lo malo es que no puedo correr en este juego Todo va muy lento Estaría muy chido poder correr Para pues Ya sabes Te mataron en el piso 24 Tenía que bajar otra vez 24 pisos Eso no está padre Mira La última vez que me maten Y acabaré el video Esto ya no me espanta Ya me lo estaba esperando Este Si me vuelvo a morir Acabo el video Y nos ponemos a ver el código fuente del juego Ya saben que las carpetas de los juegos de terror Por lo general Tienen secretos escondidos Que por cierto Investigué un poco más acerca de Sat Seitan Sé que muchos Siguieron esa serie Vi que muchos siguieron esa serie de Sat Seitan Por si no han visto el gameplay de Sat Seitan Se los voy a dejar al final Se los voy a dejar la primera parte de Sat Seitan Debería haber borrado Porque si está muy intenso No sé si porque no lo compré Ya no pude avanzar más Pero la segunda parte Es un juego de Nintendo No oficial Es un juego pirata Que se llama Este No es que se callen Ya está Gracias señor Porque ya sé Es un juego Que se llama Hong Kong 97 Que Tiene imágenes de una persona muerta Y encontré Encontré información Sobre la persona muerta De que aparece en la portada De ese juego Y en el menú principal Y Las imágenes de muerte De los personajes Así que Voy a hacer una tercera parte De Sat Seitan Que va a ser Pues El nombre del tipo Que aparece muerto Y tal vez estemos llegando a algo más Porque Llegamos A Hong Kong 97 Por medio de Sat Seitan Por la música que usaban Y después llegamos A lo que les digo Voy a hacer un video pronto de eso Pero si lo quieren checar Díganme Si les gustaría Que hiciera ese video Y Igual les dejo el gameplay De Sat Seitan Está censurado Porque si no Youtube Me tumba literalmente El canal Y hay imágenes muy fuertes Cosas que no debería haber nadie Mucho gore Y pornografía infantil Literal Y eso no está bonito Entonces Seguimos bajando Ya pasamos al piso 13 Y estamos en el Ah no Si estamos en el 14 Ya vieron Ahora las escaleras Llegaron antes del 14 También la partecita De la derecha Así que Si estamos avanzando Está bueno esto Pero Si te pone tenso No sabes cuándo va a salir esto Por eso me ven hablando tanto La verdad Ahora no me han salido Los pantos En este En este tercer gameplay No me han salido Los pantos De nada No me han salido Jumpscares Ok Oye Y si te das cuenta O sea Me mandaron a investigar Un Miren Es la primera Cusijada Que encontramos aquí Ay 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 Si me veo que la moneda Otra vez Ok Ok A la izquierda Y acá Veamos Me mandaron a investigar A una Esa es la derecha Me salió Águila Me mandaron a investigar A una madre Estas feas Que se escapó De su jaula Y entonces Yo trabajo De alguna manera En este juego Supuestamente Cuidando a sus monstruos Pero Que carajo se supone Que voy a hacer Cuando los encuentren O sea Si tomo un camino Que no es Me matan Y luego O sea El chiste es Que me maten O sea Nada más Dicen Ay Perro Ah Hijo de perra Oh Ese si se vio Muy cabrón Con cuerpo y todo Ah Cabrón Perro Esta es el Omnitrix Ah No mames Ok Tenemos otra encrucijada Y aquí puede terminar El video O no Todo depende De la suerte Vamos suerte Salió sol Ese es la izquierda Así que Vamos para acá No Ya valió Ya valí No 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 Mira Ahí está la caída Voy a regresar Y ya no me morí Me vamos por la derecha Uh Evité morir Perfecto 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 Si 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 Creo que está agarrando la onda esto Bien Uh Muy bien Esto está Muy intenso Vamos en el 21 Y la vez pasé Llegué el 24 Creo 25 No sé quién Está Ay 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 No otra vez tú No señor Con la cara fea No señor No No Se lo estoy diciendo así En buen plan No Oh Bien Se fue Ya ven Decir no Si sirve Siempre digan que no Cuando no quieran Que algo pase Estamos en el piso 22 Hay otro grupito de escaleras Ya no me ha salido Smile Dog Pero si me ha salido mucho el tipo de la máscara blanca Y aquí vamos Ah no pensé que era otra encrucijada Ok vamos bajando Vamos bajando El arquitecto de esta cosa está muy loco En serio Estamos en el piso 23 Vi unos ojos Normal Normal Mientras no hayan ruidos fuertes Ya saben Ah Piso 24 Otro par de escaleras Aquí Aquí siento que algo va a salir en algún punto Ok Ya no voy a poder pasar Porque algo me va a estar bloqueando Ah Ok Vamos bien Vamos bien Bajamos El piso 25 Creo que es lo más que he llegado No recuerdo Qué piso eran los anteriores a los que llegué Así que si se acuerdan ustedes Por favor díganme Ahí se los encargo Porfa Y 26 Mierda No 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 Algo me viene persiguiendo Y no quiero voltear Ah 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 27 Ay mierda Mierda Creo que era lo que se escapó Pero pues ahora yo estoy escapando ¿No? Básicamente ya regresar Ya es No sé Superfluo tal vez Estoy más para adentro que para afuera O tal vez no Veo algo por ahí Se ve algo como rojo ¿Lo ven ustedes? Ah Ahí están los ojos ¿Y qué ya? ¿Te vas a acercar o qué? ¿Eh? ¿Esparpadeó? No No Eso fue mi imaginación Bueno chavo Ahí te dejo en tu jaula Yo me sigo Yo sigo bajando Porque de eso trata el juego Ay como que se está volviendo loco mi personaje Empezó a ver raro Piso 29 chavos Madres No perro No No mames No Corre 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 ¿Qué pasó? Ya no puedo mover ¿Ya? ¿Escapé de él? No veía nada Se lo juro Y logré dar vuelta Como pude Y creo que ya saqué Un dead end Vi como que ya no había Más paredes ¿Sí? No Sí Todavía Maldita sea Ok Estamos en el piso 30 Creo que En serio Si muero honesto Ya puedo estar feliz Sé que bajé 30 pisos Ay puto No mames Hay mucho jumpscare aquí Hay demasiado jumpscare Como tal Te pone tenso el juego Porque sabes que te van a hacer un jumpscare ¿No? Pero De terror De terror Así que tú digas No mames Está bien Bien terrorífico No O sea Sí, sí está cabrón Sí te pone tenso Ahorita sí Vieron gritar Ah Pero logré escapar Gracias a que todos levantaron sus manos ¿Verdad? Me dieron fuerzas Como Goku Ah No les pedí eso Por eso estaba perdiendo Con razón Así que ya saben Desde este momento Levanten sus manos Denme fuerzas Ok Ahora Estamos dando una vuelta Una vuelta es a la izquierda En el piso 33 Oh shit Oh shit Y ahora esas de la derecha Ya me cambiaron la estructura Y pasó una moto Cállase Cállese señor moto Me cambiaron la estructura De cómo se juega esto Ya no son iguales los pisos Uff Estamos en el piso 34 Seguro que me va a salir algo ¿No? Ah Maldita sea Es increíble Lo que se puede lograr Solamente con una atmósfera Sonido Al fondo No otra vez Escuché voces Escuché voces No déjenme en paz Déjenme en paz Se los Ay perro Me mató Realmente no estoy seguro Si se puede avanzar más O sea Vimos que estaba cambiando Voy a bajarle el brillo Porque se me refleja mucho Vimos que se estaba bajando más En este asunto En cuanto a Que estaba ya cambiando Un poco la estructura del nivel Pero no estoy seguro Que tenga un final El juego Yo creo que saber Hasta dónde llegas ¿No? Entonces Llegamos al piso 33 Creo que fue el 34 No me acuerdo Pero llegamos más del 33 Eso sí es seguro Pasamos al 33 Lo vimos Y ya Bueno Pues vamos a seguir Como lo prometí Vamos a ver el código de fuente Vamos a ver Qué hay en efectos Puerta Este Vamos a abrir Ok ¿Qué tenemos ahí? Sí Sí Es algo importante Si vemos No sé Imágenes raras Tenemos aquí Las imágenes que hay Dentro del juego Ok Esta se llama 133 Pared Ok Esa es la pared Que se repite En todo el juego El piso Ajá El piso en concreto La pared La principal La del principio Ajá Este Smile dog Creo que sí es el smile dog Una miradita normal Este tipo Creo que nunca me salió SCP Inicio Inicio Techo Y listo Ok Ahí no hay nada en especial No tenemos nada especial En esta carpeta No había nada especial En los sonidos Ok Ahí está el juego Dream filter O sea el filtro del sueño No sé que sea eso Un icono Que es básicamente Solo una imagen Para el juego Claro Opciones Y opciones Que Opciones Ajá Ajá Velocidad de personaje 20 Creo que le puedo aumentar La velocidad del personaje Eso estaría muy bueno Ok Y Thumps Que pues Eso no se abre ¿No? Se puso bien intenso Ha sido de los juegos Que además me han hecho Quitar groserías Más que Sat Satan Sat Satan No eran jumpscares Just Sat Satan Eran imágenes Indebidas Ilegales Literal Pero Este si está más intenso En cuanto a jumpscares Se refiere Aunque no me gusta mucho Eso de que Un juego se basa Solamente en jumpscares ¿Saben? Así que bueno Este estuvo Bastante intenso Recuerden que si les gustó Este gameplay Me ayudarían mucho Compartiendo el video Dándole like Y suscribiéndose Porque ya saben Youtube Es complicado avanzar Y más ahorita En estos tiempos Así que Me ayudarían muchísimo Me va a seguirle Voy a seguir sacando Más gameplays Y creo que lo siguiente Va a ser un top ¿Va? Así que Y eso fue todo En Detective Mike Y Seguimos investigando Uy ¡Gracias!